¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Aquí su amigo Azazel, el Vengador Anónimo. Una transmisión más. Todo bien en casa. Para muchos, querido. Para otros tantos, igual odiado. Para muchos, el imprudente que va en contraflujo, que se sube siempre a las banquetas, etc. Entonces, como primera medida y como sé que estoy haciendo e incurriendo en una falta de respeto y de alguna forma de romper las reglas de vialidad y de libre tránsito, como siempre, primero que nada ofrezco una disculpa para poder emitir esta transmisión. Dicha disculpa abarca que voy a seguir subiéndome en las banquetas, que voy a seguir yendo a contraflujo con la finalidad de llevarle información del día a día. En esta ocasión voy a procurar llegar a la zona de Plaza Cristal por todo el boulevard Ávila Camacho. Entonces, vamos a ver qué ha suscitado, qué se ha suscitado. Voy a esperar a que se conecte más y más gente, ya que veo bastantes. Ahora sí veo bastantes. Espero que por ahí ande Isha la maravilla enmascarada. Antes de ir al objetivo voy a hacer mi recorrido habitual por el Zócalo. Gerardo Ortiz se manifiesta. Ahí están las personas que nos están escuchando, que nos están sintonizando en esta hora de la comida. Todos los que ya se van a sentar a comer. Muy buen provecho. Ayer le externaba yo mi alegría respecto a las posibles fechas en las que se estaría liberando ya la fase como mínimo cinco de la pandemia en México. Hay que recordar que en México solo se reconocen tres. Entonces es como si de llegar a la tres regresáramos a la uno. Pero la Organización Mundial de la Salud reconoce cinco. Y en la fase cuatro pues es como la disminución de los contagios y la reintegración social poco a poco. Eso ya lo tiene contemplado México ahorita. Ayer di la fecha. Por junio por fin estaríamos viendo la luz del sol. Me parece que el doce. Entonces, híjole. Este año que se quedó sin muchas actividades. No sé si ya le había yo reportado, amigo Radio Escucha. Pero esta semana, siempre que paso por acá, no me había ido percatado de que Tarlet por fin cerró. Y es que hasta hace unas semanas cuando pasaba yo frente a ellos, incluso me llamaron. Y no había yo prestado atención de que Tarlet efectivamente estaba cerrado. Bueno, cosa que pues sí, sí que preocupa. Bueno, voy a avanzar. A usted que le insisto. Por otro lado, también quiero comentarle que se pudo sacar provecho de la fabulosa idea creativa de empezar a comercializar los cubrebocas. Eso solamente las primeras semanas de la contingencia. Puesto que actualmente ya en prácticamente cualquier esquina están vendiéndolos. Subí un video en la página de Azacel en donde no quiero decir que todos, pero pues es una cosa de darnos cuenta de que pues estas personas que se dedican a la venta de los cubrebocas, algunos, no digo que todos, pero en ese video se veía, ¿no? Como le soplan, le echan su bao, como que estiran la bolsa para poder meter el cubrebocas. Debo decirle también que en estos momentos que estamos en fase 3, que estamos en una situación delicada, estamos también atravesando ahorita una temporada del año, un poquito más que vean qué hermosa pareja. Alguna vez subí una fotografía de ellos dos, ojalá y lo puedan ver en mi página de Facebook. Evidentemente pues son son indigentes, pero si usted los llega a ver apóyelos. Obviamente se ve que carecen de sus facultades mentales, pero lo que sí puedo decirles es que se expresan muchísimo amor ellos dos. Pero es un amor así expreso, muy inocente, muy noble. Y es que es así como debería de verse el amor, siempre, ¿no? Pero bueno, regresando a los temas de los cuales estábamos hablando, hay una buena noticia y es que si usted pertenece al sector independiente o se quedó sin trabajo y de repente pues usted solicita ahorita el apoyo, voy a estar posteando hoy más tarde el número de teléfono, la página donde usted puede mandar un mensaje, ahorita se va a hacer un preregistro. Solamente dos mil quinientas personas van a poder pues disfrutar de este beneficio. Si se necesitan unos cuantos requisitos entre ellos actas de nacimiento, identificaciones oficiales, comprobar efectivamente que te has quedado sin empleo, cartas prácticamente juradas ante la ley para pues evidenciar que efectivamente ya no tienes trabajo y vas a poder gozar de un cheque, una sola exhibición del cheque que va a tener un valor de tres mil quinientos pesos. Nada despreciables, no creo que con ello se pueda subsistir más de un mes, pero si lo sabes cuantificar sí que le puedes dar un buen uso. Sugiero que lo hagan cuanto antes porque estos apoyos pues prácticamente están contados con los dedos, ¿no? dos mil quinientos comparado con la población completa que se ha quedado sin empleo pues realmente es muy poco. Algo a nada, como ya le había yo venido diciendo, hay que estar atentos, esto ya se publicó hoy, se dio a conocer hoy en la página oficial del Ayuntamiento de Puebla, si es que ustedes son de los comeancias y ya quieren empezar a ver dónde está la información, eso está puesto ya en la página principal de Ayuntamiento de Puebla, entonces tómenlo muy en cuenta. Voy a leer algunos comentarios, vamos a ver, Héctor Latif nos está viendo, hijo de mano, cada vez más gente en el centro que no debería, Sandriuk Sandin Hogar, wow, increíble, pero los mejores stickers son Hardworking Urban Blood, búscanos en Facebook, ahí está, publicidad gratuita, Itzel Bemi, y Shalamrabi, nos cargada presente, Lupita Marín, buenas tardes, ojalá puedas enfocar mi amado portal 5 de mayo, saludos al profe Gumesindo Orduña López, así es amigos, se ve más gente en las calles y en estos días hasta el 18 de mayo subirá la curva, presencia de manifestantes en la caseta de San Marcos, en la autopista México-Puebla, denuncian falta de trabajo y sustento para las familias, informa que no cuentan con apoyo del gobierno, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que la atención a salud es para todos, los poblanos está garantizada, casos positivos en Puebla son 604 y hasta el momento se registran 124, aumento de movilidad en más del 20%, tanto vehicular como peatonal en Puebla, informó el gobernador Miguel Barbosa, pide no bajar la guardia, efectivamente, vemos que ya hay más gente, hay más automóviles, poco a poco la gente ya quiere tirar la toalla, todavía ni siquiera empezamos mayo y ya estamos empezando a flaquear, entonces, tengan mucho cuidado amigos, Mariloli Solís, hola, hola, no pude seguir tu transmisión el día de ayer, un abrazo virtual, eres la neta del planeta, que todo esté bien, gracias Mariloli Solís, recibe un abrazo virtual, igual de regreso, están incrementando la movilidad y eso no está bien, dice Herz, a Ben, hoy voy a subir por las 5 de mayo, de ahí me voy a bajar por reforma, no sin antes balconear aquí a esta parejita, y así mis amigos, se comen a besos, Puebla, fíjese que ironazo hay, así es que disculpe usted si de repente no me entiende usted un carajo, pero es que está haciendo un ventarrón horrible, y precisamente me quedé en ese tema, me quedé en el tema de que como está cambiando el clima, es muy probable que empiece uno a enfermarse de gripa y que es muy raro, pero el zócalo ahí está repleto de gente como con mucha carencia hoy, esa carencia económica, ya voy por aquí, le comentaba yo de los cambios climáticos importantes para lo que le voy a decir, porque hay que recordar que pues estos cambios suelen provocarnos gripas, tosecitas, enfermedades de la vía respiratoria, y pues esto podría traer consecuencias graves al confundir síntomas de COVID con los síntomas de clarita, vean la que alegría, saludos, bueno, clarita que tiene todas las fuerzas para seguirle echando ganas aquí en el centro, debo decirle que hoy, en particular hoy, siento la calle de Puebla a las 5 de mayo y el zócalo muy repleto de indigentes, con todo respeto, o sea, gente que no tiene ni qué comer, la veo que está aquí muy tristona, como que algo pasa, algo está mal, lo que hoy se dieron a esa tarea de poder salir, ahorita voy a leer algunos comentarios, me da mucho gusto ver rostros conocidos en la transmisión, vamos a ver, vamos a ver, seguimos nuestro camino, el día de hoy pues, si noto un poquito más de gente, déjeme comentarle que en las últimas semanas y en estos últimos días con mayor frecuencia en otros estados y en gran parte del municipio de aquí de Puebla se han venido registrando fuertes enfrentamientos entre lo que es la seguridad pública como es la policía y pues los los transeúntes, las personas de a pie, la gente esto puesto que pues este seguridad bueno, estos personales de seguridad está puesto con la indicación de indicarles que se pongan cubrebocas, de impedir que los tianguis y las personas se establezcan en su lugar de siempre y pues la gente ya desesperada se enfrenta a ellos entre personas que se dedican a recoger el fierro viejo el PET se registró no me acuerdo en qué estado un enfrentamiento de este tipo ayer nos comentaba un amigo radio escucha que coppel está vendiendo ya también insumos necesarios conocidos como necesarios para que no cerraran las tiendas coppel lo que me hizo cuestionarme hoy si eso es si eso es correcto si eso es posible posible pues ya lo hicieron pero es correcto es correcto que una empresa que se supone que está declarada como departamental cambie su rol y de repente ahora venda insumos no para eso existen las tiendas pues de abarrotes no para eso se supone que existen otro tipo de tiendas no lo entiendo no sé si se pueda cambiar así el giro de la noche a la mañana a mi en lo personal me parece un poquito este como llamarlo injusto he venido mucho hablando de esa palabra la injusticia me alegra más darme cuenta que al menos hoy la gente que está saliendo sale la mayoría con sus cubrebocas algunos más ya está con gogles atendiendo a esta inquietud que yo le decía yo de que también por los ojos podría entrar esta enfermedad pero bueno el día de hoy también hay fuerte presencia policíaca por toda la zona centro sobre todo la zona centro que a usted le gusta que yo vaya y a mí no por lo cual el día de hoy no voy a llegar hasta estos lugares pero se lo informo para que sepa que la verdad los ojos de la seguridad aparente están ahí prestos como usted sabrá y para aquellos que se lo pregunten el mercado el mercado de la 18 el de los mariscos siguen operando con plena normalidad y calma no cambia nada si noto de repente menos afluencia de gente luego a veces otro poquito más pero las cosas que como siempre iglesia el señor de las maravillas cerrado voy a bajar rumbo a el Parian nada más que ahorita lo voy a hacer por la zona que tiene un buen de tráfico otra vez me enterían que llegara yo a San José y llegué pero se me había acabado la batería entonces hoy lo voy a hacer esta parte es como lo último que queda de lo que es la venta a Granel y al Mayoreo es como ya lo último como lo último ya de por sí para esta cuadra esta parte de la calle ya no hay tanta gente hay uno que otro bar familiar según familiar bazarecillos atrás estas colonias esta parte del centro son como vecindades muchas negocios muy básicos de muchos años anteriores yo fui vecino mucho tiempo de esta zona y la mayoría se conoce los que no se conocen en general saben que eres nuevo por aquí me da pena ver que muchos locales están cerrados hay un amiguito callacito voy a subir aquí por la cuatro si puedo si me dan chance claro vea que estas calles sobre todo la cuatro al menos para la parte que fluye para arriba para lo que es el norte ya tomando para sonaca y todo eso siguen fluyendo los autobuses con mucha normalidad la otra vez demostraba yo que es de embalde cambiar ciertas ciertos flujos de los camiones porque de todas formas la gente se aglumera en otro punto lo que impide tomar eso de la sana distancia y demás voy a pasar por alrededor de San José porque todavía para las semanas anteriores aquí afuera pues si se puede llegar a distinguir que hay como un o había como unos puestos de comida hay que recordar que San José ya ya es de esos hospitales climatados supuestamente para recibir a gente con la enfermedad COVID entonces aquí afuera siempre había venta de tacos y de comida sobre todo tacos de hecho muchos de ellos habían puesto hasta salieron las noticias algunos dispensadores dispensadores cubetas tambos para lavarse las manos pero ahora pues no hay ni un puesto ni uno solo de comida aquí la ocasión previa a esta transmisión yo ya había llegado pero se me había acabado la batería le señalaba yo precisamente que por ejemplo estas cubetas son las que permanecían aquí creo que ya no se alcanza a ver mucho déjeme ver si puedo mover un poco la cámara se supone que tendría que tener agua para poderse lavar uno las manos la idea era pues permanecer el mayor tiempo posible extender un poquito más la prórroga para que los puestos pudiesen seguir laburando pero pues ya vimos que no es así ahí se ven las cubetas y pues todavía hasta un poquito más para allá arriba hubiera habido puestos de comida de tacos como bien les comento flores incluso dejaron aquí por ejemplo el el champú este para las manos entonces ahí está vale voy a bajar ahorita por la por esta calle me parece que es la 2 y estaré reportándole ya para empezar a tomar camino como es que estas personas pues se supone que es por aquí por donde tiene que bajar el transporte público y bueno ahorita verán el verdadero desastre que se arma me voy por la famosa ciclopista vean como hay personas pues es una persona de la tercera edad creo que ya ya le están ayudando a subir muy bien es que hay personas que son de la tercera edad y siguen viniendo todavía al mercado porque no hay nadie que les ayude a llevar sus cosas hasta su casa ya sé que todos me se quejan de que por qué voy en la banqueta y además se supone que esta es la ciclopista o este espacio se supone que está dedicado a la bicicleta y vean nada más la cantidad de gente que hay en ella los camiones que están a la izquierda todos van prácticamente uno sobre de otra el cielo el cielo hoy sí que está nublado amigos de hecho escucho como que ya empiezan a caer gotitas entonces espero que este recorrido no sea breve cielo nublado hoy condiciones climáticas que pueden ser incluso tendencia para asegurar efectivamente que podamos enfermar pase adelante acabo de pasar por medicina de alta donde siempre te alivias farmacias Huesca siguen abiertas claro que sí todas las calles que estamos viendo alrededor están efectivamente cerradas por policía tránsito municipal acabo de ver alguien con una cámara pero no sé que esté reportando en realidad un poco es tema que me importa mucho voy a procurar ir por mi carril a ver si se puede me pone un poquito nervioso restaurantes de semistas de ropa deportiva siguen abiertos así mismo las de las lámparas distribución de alimentos cosas para mascotas los que reparan electrodomésticos ventas de películas de respaldo antojitos la que haría los ángeles al menos la que está aquí en esta esquina de la 8 oriente y la 2 sigue laburando acá por ejemplo la gente se molesta que me suba a la banqueta y vean ustedes y es que aquí ya no existe la ciclopista ya no hay un espacio dedicado para el ciclismo ni nada entonces uno tiene que forzosamente subirse a la banqueta porque pues si me sigo quedando acá los carros en más de una ocasión pasan y prácticamente me rozan el cuerpo vean ustedes veanlo yo ya voy en la orilla prácticamente usted me disculpará pero así no se puede esta es la calle de la 6 oriente muy conocida por su venta de dulces del lado frontal de lo que es la plaza la victoria voy a leer algunos comentarios y bajo por el pariano veamos creo que me quedé aquí Olimpia Fernández García saludos desde Comalcaco Tabasco mi hermosa Puebla Javier Alberto Aguirre saludos Jesús Dir dice que me moje yo en las fuentes del Zócalo tengo que confesar que en mi vida jamás he hecho eso ni creo que jamás lo haga no me gusta esa tradición el secretario de Gobernación del Estado de Puebla David Méndez Márquez informó que se ha confirmado la muerte de 62 poblanos en Estados Unidos por COVID-19 pregunta ¿hay personas en los portales? la verdad es que hay muy pocos pero sí puedo decir que ni el 10% de los comensales que estamos acostumbrados a ver en los portales pero sí sí hay gente en los portales buenas tardes en el Paseo Bravo hay mucha gente en las bancas Gina González ahorita no creo pasar por ahí o ahorita vemos no fue una agresión personal sino un asalto el que subió una enfermera poblana este lunes para robarle el teléfono y la cartera sí aquí en San José me parece que se reportó esa situación entonces ahí lo tienen Mariloli Solís bueno hasta los globeros pero pues luego no hay para comer efectivamente de hecho ya los habían retirado y ahora regresaron Ishala Maravilla en las caras hasta finales de mayo Volkswagen y Audi extienden paro de labores por la emergencia sanitaria del COVID pues sí pero ellos sí gozan de un salario aunque sea la mitad el nuevo panteón municipal ubicado en San Francisco Totimehuacán recibirá a víctimas mortales de la pandemia del coronavirus Olimpia Fernández García no pasas mis saludos como no Mariloli Solís o tal vez será que viene el día del niño puede ser puede ser como que hay mucha gente sin cubrebocas dice Ishala Maravilla Escarada hacia el 8 poniente si hay personas sí ahí siempre hay no no es una cosa que te tenga que que impresionar ahí siempre hay todo el norte de la ciudad siga bien sobre todo en la zona del mercado ahí no no hay pandemia ahí no pasa nada en otras palabras Teray no debería circular en bicicleta en esa zona ya lo sé Herz Aben así como veo en tu recorrido hay más movilidad va a incrementar en la curva de contagio así es Edrian Briones ¿y eres reportero o qué pedo? ay Edrian no fíjate que soy bueno no sé ni cómo respondértelo soy lo que tú quieras que sea ¿sale? para que la gente que me considere reportero lo pueda decir de esa forma y que tú me quieras decir como tú quieras Jesús Dir todavía hay un chingo de locales abiertos en la 5 de mayo qué huevos de Cortis Ram hola buenas tardes se debe ¿a qué se debe tanta gente? ya sabes Samantha Acevedo te pagan por estar reportando porque tú no estás encerrado pon el ejemplo mira Samantha Acevedo no sé si sepas que Saber Sin Fin es efectivamente un portal en donde hacemos reportajes de todo tipo hay programas saludos a Mino de Blanc somos una revista digital y al mismo tiempo un portal cultural se dedica a eso a la cultura y mi rama en específico se llama la calle habla en donde reporto no siempre no siempre salgo a la calle pero a partir de que empezó esta situación me propuse irles transmitiendo a todos ustedes cómo se veían las calles de Puebla porque yo sé que muchos de ustedes están en casa siguiendo las recomendaciones lo he manifestado muchas veces el hecho de que a mí me encantaría estar en casa sentado disfrutando de la mitad de un salario cosa que no puedo hacer una parte de mí es artista urbano y efectivamente yo soy licenciado en ciencias de la comunicación nunca considero prudente hablar de ese tema porque no me interesa cuando yo me gradué de la licenciatura en ciencias de la comunicación el único uso que tiene mi título es para recoger el polvo cuando barro o sea sirve mejor que el recogedor por eso lo ocupo pero de ahí en fuera soy un ciudadano cualquiera como tú como cualquier otro de hecho muchos que están en la televisión y en la radio también son seres humanos nada más que ellos gozan de otro tipo de privilegios entonces aunque no me pagaran por hacer esto yo lo seguiría yo haciendo porque es mi vocación si tú te preguntases ¿tienes miedo? ¿no tienes miedo? claro que tengo miedo le tengo mucho respeto a esta enfermedad sigo las recomendaciones básicas para poder salir a las calles y para terminar mi respuesta este es mi trabajo entonces efectivamente lo hago porque es mi trabajo es mi deber pero lo hago con mucho cariño en casa yo tengo familia evidentemente que me está esperando tengo que llegar quitarme las las botas el pantalón lavarme la cara lavarme las manos a veces me baño luego luego para evitar tocar a mis personas queridas y contagiarlos en dado caso de que ya tuviera yo la enfermedad cosa que no tengo pero siempre busco cuidar a mi gente cuidar a las personas que están cerca y de ser así pues hago estos recorridos con mucho gusto pero bueno continúo continúo leyendo comentarios no me voy a estancar con algunos dice Ángeles Martínez Contreras nada ya todo habrán al cabo a los que ayudan a los que andan afuera y en carro y los que están cumpliendo la cuarentena ni siquiera se les da nada y hasta les piden Jessica Coyes Locotitla Erick Ipano saludos Valeria Vivero señora cállese y eso que no es rubia bueno no sé qué quiso decir reparación de cámaras hospitalito de tecnología saludos Samanto Acevedra dice perdón ya empiezan las discusiones no se peleen tranquilícense dice Ishala Maravilla Enmascarada jóvenes en rehabilitación elaboran cubrebocas para salir adelante escuelas hacen portar uniformes escolares a los alumnos dentro de sus clases en línea esto es el colmo en fin 29 de abril día internacional de la danza mientras vaya protegido no hay problema dice Carlitos Carcaño así voy hay posibilidades de que se le pueda saber a la presidenta municipal que ahorita que cerraron las calles 10 y 8 poniente oriente los pavimentos porque están horribles esas calles sobre todo la 10 oriente y esto sí cierto sobre todo enfrente de lo que es la plaza de la tecnología librenos Dios parecen cráteres yo no sé qué hacen en esas calles por qué pasan esas cosas pero sí noto que necesitan una remodelación cuanto antes pero parece ser que todo el dinero se está ahorita destinando no sé a dónde se está yendo la verdad no sé si realmente se está yendo al COVID a comprar respiradores a comprar todo esto no lo sé tampoco tengo toda la información que me gustaría para poder transmitirla pero no lo sé eso sí no lo sé y como ciudadano no como reportero creo que nunca lo sabremos pero tantito más vale sigo leyendo comentarios Ángeles Martínez Contreras y eso que a ti no te ahora 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 no se ofendan por favor Carlos Jaimes Vázquez hola buenas tardes amigo qué negocios que no son esenciales están abiertos y sería bueno saber si alguna autoridad les ha dicho algo al respecto de cerrar o permanecer abierto gracias saludos fíjate que esa lista se dio a conocer prácticamente desde que se activó la fase 3 está de hecho en el internet hay cosas que son bastante subjetivas y yo creo que por eso hay algunos puestos que siguen abriendo Mino de Blanc saludos ya comuníquese directamente por inbox vea mis transmisiones hoy después de un buen rato de no verlos están nuestros amigos de B-Boys los cuales voy a enfocar mientras le leo los comentarios B-Boys Breakdance y véanlos ahí están haciendo sus trucos no sé si eso sea esencial pero le tengo una sugerencia en lugar de que me diga a mí lo que piensa en ese sentido pues ya veo dónde están venga y dígaselos también es viable ¿no? dice uff Oscar López por favor comentarles a estas personas que preguntan si eres reportero o no me gusta tu trabajo cómo lo realizas y cómo andas en toda la ciudad para mí es todo es excelente trabajo ¿qué haces? te felicito gracias Oscar López creo que son todos los comentarios hasta ahorita voy a pasar por el parián ahí están nuestros amigos de B-Boys después de un buen rato que no los veía yo no sé mis amigos pero déjenme decirles en mi humilde opinión que creo que hay mucha gente que ya está empezando a a desobedecer esto y hay gente que se está quedando en su casa y siente el es que esto es una situación como de guerra empiezan a crear guerra y conflicto y y no está padre incluso aquí mismo en la caja de los comentarios he recibido comentarios tremendos eh tremendos tremendos en grupos donde prácticamente me dicen que estoy idiota que que yo no respeto los lineamientos igual que ahorita que me cuestionaron son leves estos comentarios hay comentarios peores donde me han dicho incluso que que si no me he muerto todavía no puedo creerlo la verdad bueno yo a pesar de que detesto a veces a algunas personas en mi vida personal creo que jamás he preguntado si ya se murió como como esperando a que así fuera ¿no? no sé o sea muchos incluso me retan a que me meta yo directamente a un hospital y grave yo los cuerpos eso es ilegal amigos completamente ilegal ni siquiera los medios de comunicación masivos y los invito a que vean lo que pasó con el grupo imagen por meterse al hospital de San José y ellos tienen un respaldo un poquito mayor que la red social en la que nosotros trabajamos entonces imagínense imagínense pero bueno a lo que quiero llegar es que la verdad hay mucha gente que se está desesperando hay gente que si está en casa y dice que porque otros salen que ellos quisieran salir hay otros que están en la calle y que dicen me gustaría quedarme en casa todo este asunto pues evidenciado al ritmo de que pues los que salen salen con la única encomienda de pues buscar un poquito de sustento para llevarlo a sus casas entiendo que hay un grupo significativo de personas que sigue saliendo y nada más va a dar la vuelta a pasear a bailar lo que le puedo decir es que al final amigos creo que vamos a terminar perdiendo el control si no nos tranquilizamos va a empezar una o sea ya lo hemos visto en redes sociales en las medios de comunicación masivo como civiles agreden a personal médico a personal de la seguridad pública como se escucha de agresiones dentro de la casa dentro de los hogares los vecinos ya no se soportan empieza o sea ya no hay armonía si es que en algún momento la hubo y está empezando a reinar la desesperación y el caos yo le sugiero que se calme porque la verdad esto apenas va a alcanzar su punto estamos a la mitad del recorrido y si usted se empieza a desesperar desde ahorita o peor aún se le hace sencillo salirse de su casa y no cumplir con ninguna regla o sea insisto si se puede salir de la casa para cosas verdaderamente esenciales como ir a surtir tu pues tu alacena no está nunca de más no comprar cosas extra oficiales ni tampoco este acaparar todo el producto no está de más recomendarle que a fuerzas lleve por favor su cubrebocas sus gogles sus guantes los guantes también es un tema muy debatible porque acuérdense que el guante como tal pues también se ensucia y si te lo tocas te tocas la cara pues pues obviamente estás contaminándote ¿no? y luego los tiras en la calle en fin pero bueno todo esto se lo voy diciendo porque me pongo en los zapatos de todos o intento hacerlo de esa forma porque no gozamos nosotros de un salario para poder quedarnos en casa entonces es complejo hoy la berenjena ha vuelto a abrir con comida solamente para llevar acuérdese nuevo día en el que el parian cierra una de las caras posteriores y nuevo día en el que esta callejón John Lennon no tiene no tiene artesanos más que uno que hay menos florecitas pero pues ese no no lo considero tal cual artesano luego les digo para que no se si lo alcanzaron a ver hay unos unos amiguitos echándose sus chelas en plena vía pública empieza el descontrol de nuevo amigos empieza el descontrol de nuevo veo gente con rebeldía pura tomando en vía pública chicos nuevamente que se hacen bueno chicos no tan chicos parejitas vamos a dejarlo en parejitas prácticamente fornicando en la vía pública que esta pasando no lo entiendo esta calle se supone que esta cerrada y vean la cantidad de autos que siguen fluyendo por aca no lo creo no lo puedo creer en fin voy a leer comentarios vamos a ver que critica constructiva me tienen vamos a ver vamos a ver ok Eduardo Glez quédate en tu casa y deje de estar de chismoso está bien Eduardo cambiamos de papel si quieres tú vente a estar de chismoso y yo me voy a tu casa a descansar o a la mía no por favor no mueras dice Mariloli Solís Brents Águila L si les empieza a valer no quiero saber que pasará en un futuro ahora si habrá más contagio Mariloli Solís me manda un beso yo se lo regreso Lucy Martínez buenas tardes a mi me gusta tus reportajes salud desde San Martín Texmeluca gracias Berta Domínguez primero de junio ya abren muchos me da mucho gusto la verdad pues yo espero que en esta ocasión Berta si se pueda yo te lo digo también con esa intención espero que si podamos ya empezar a retomar nuestra vida por esas fechas Berta Domínguez para reactivar porque no resistirá nadie la verdad no Flete Taxi me gusta tu trabajo solo cuídate mucho y bendiciones gracias Klaus Moreno Arely Moreno ya ves como ya empieza a haber gente en el centro ok voy para allá abajo vamos a ver me voy para Reforma de ahí voy a pasar por el Paseo Bravo y de ahí voy a dar la vuelta de Sota hasta el Boulevard Avila Camacho ay amigos pues que les cuento la verdad miren este si seguimos como vamos y no necesariamente nosotros la gente en general ay pajarito ya veo por qué los aplastan a los pajaritos es que se han vuelto confiados como ya no hay gente se quedan a comer las migajitas de pántaro así en pues como lo decimos nosotros a dos nalgas ¿no? entonces ahí están los pajaritos y pasa uno caminando o en la bici y los aplasta casi aplasto uno pero no lo hice tuve precaución frené a tiempo pero estuve a nada de aplastarlo entonces pobres pajaritos en fin atendiendo este llamado en el que ustedes cuestionan no quieren ni pensar qué es lo que va a pasar yo le voy a decir qué es lo que puede pasar la verdad somos como sociedad aunque no nos guste desobedientes no acatamos las reglas somos disque rebeldes pero sin ninguna causa sin ningún propósito si es rebelde somos criticones y no críticos como nos gustaría llamarnos bueno hoy me voy a meter por acá porque creo que es conveniente reportar que los portales hoy están muy vacíos incluso algunos locales cerrados y eso que es la hora de la comida entonces por eso me digné de venirme por acá bueno cuál es mi pronóstico le voy a plantear el peor de los escenarios el peor de los escenarios es recuperar su vida de uno aún con el aviso de que estamos en una fase 3 pero eso no es lo peor quiero escuchar lo verdaderamente peor lo peor es que un 50% de la población va a vivir con miedo va a vivir con paranoia va a vivir con daños severos a muchas de sus actividades que hacía rutinariamente hablando y otro porcentaje voy a poner en una balanza justa que eso sabemos usted y yo que no no es así el otro 50% se va a entregar al valemadrismo y como ya es costumbre que nuestras autoridades nos disfracen todo seguramente nunca sabremos con exactitud la cantidad exacta de personas contagiadas que hay para cortar el rango en Puebla en Puebla entonces como como tener sexo con una prostituta sin condón así vamos a andar o ir a una fiesta de preparatoria y llevar aguas locas y que alguna de las chicas o chicos empiece a tener relaciones sexuales entre sí sin protección en ambos casos se corren riesgos en uno de contraer sida y en la otra de contraer un embarazo no deseado o alguna enfermedad entonces cuál es la conclusión de lo que le estoy platicando qué pasaría si nosotros nos entregamos a la apatía y en un momento determinado salimos así como se dice salgan todos y salimos todos pero mientras no haya cura mientras no haya vacuna usted qué cree que va a pasar pregúnteselo lo más seguro es que vamos a estar viviendo en una especie de campo posapocalíptico y además un campo posapocalíptico ciego porque en un campo posapocalíptico puedes ver a los cuerpos muertos en el piso como escenas que ya no reportan en los medios de comunicación masivo como lo era en Ecuador me parece acá en México eso no va a pasar porque somos bien expertos o Estados Unidos que se dejó de hablar del camión frigorífico que apelmazaba cuerpos uno sobre de otro porque ya no se habla de eso bueno o del nuevo brote que hubo de la misma enfermedad y otra cepa más potente en Wuhan en China donde empezó este relajito por cierto hubo un nuevo brote y más peligroso y volvieron al confinamiento que es lo que va a pasar amigo muy sencillo vamos a andar por ahí algunos como si nada otros tomando medidas de precaución exageradas y vamos a vivir de esa forma mis amigos y lo más evidente es que como le dije hoy de aquí al 15 de mayo va a iniciar el contagiadero pero a lo machín a tal grado de que usted seguramente va a tener un conocido que va a tener la enfermedad quiero dejarlo hasta ese límite para no decirle que quizás cualquiera de nosotros pueda adquirirla pero bueno ¿por qué? porque ya no se va a poder tapar el sol con un dedo yo espero verdaderamente que alcancemos una inmunidad de rebaño o sea que todos nos hagamos inmunes en esta especie de filtro primario en donde pues desafortunadamente va a haber fallecidos va a haber pérdidas y otros más asintomáticos otros más con daños severos que van a quedar con secuelas porque acuérdese que si usted le da COVID no crea usted que es una gripita o un catarro y se le va a quitar no señor si a usted le da eso hay padecimientos en la piel y en el cerebro comprobados como secuelas de los pacientes que ya se recuperaron y no quedaron del todo bien entonces vean esto espero que lo haya visto amigo van la familia completa sin cubrebocas sin nada y además van con el bebé en una carreola así es esto mis amigos por un lado tenemos al que no sale al que sale al que trabaja al que no trabaja al que trabaja porque necesita al que sale porque ya se aburrió al que tiene la enfermedad pues ¿qué le digo? esto es México amigos estamos en Puebla México entonces ese es mi veredicto a futuro no muy lejano porque pues según parece que va a faltar mucho para que lleguemos a junio julio pero si en estos días no anuncian ya con efectividad una vacuna una cura esto tenga muy en cuenta que la neta vamos a estar en una situación muy crítica de veracidad sobre todo en veracidad salubre de que realmente estemos viviendo como dicen muchos bajo la normalidad voy para Paseo Bravo voy a leer algunos comentarios y ya de ahí ahora si me voy a otra zona no explorada por el Azacel en estos recorridos Paseo Bravo es el lugar que en algún momento llegara a ser si no turístico un parque pues con gente para dominguear para echar novio y algunos que sean de la vieja escuela para jugar hockey con los patines el Paseo Bravo que en algún momento albergó pistas de hielo villas navideñas que intentó modernizarse pues es un parque físicamente bonito pero muy mal ocupado que se ocupa para muchos vicios para muchas cosas la verdad es que se ha visto muy deteriorado se ha vuelto peligroso no se ni como llamarlo pero pues aquí nunca se hacen buenos movimientos sociales aquí aquí otra vez puedo reportarle que los carritos cambiando de tema y tacos que muchos les dicen muerte lenta hoy se activaron los dos carritos ayer no estaba este pero ahí están poderosos tacos dos por diez debo decirle que yo soy gran fan de estos tacos me gustaría decirle con mucho cariño que me da gusto verlos me gustaría decirle con mucho aprecio que que todo está volviendo a la normalidad me gustaría decírselo pero solo me gustaría porque la verdad es que esto no es posible esto no estamos todavía en tiempos ese es el problema por eso no me puedo sentir orgulloso ni feliz de que las cosas parezcan estar retomando el ritmo no me puedo sentir orgulloso pero pues ¿qué hacemos amigos? vean el paseo bravo que siempre ha estado vacío no está repleto de gente usted dígamelo en sus comentarios amigo dígame lo que piensa piensa que está bien que negocios pequeños que si se habían aislado estén saliendo seguramente en búsqueda de pues de la comida de la manutención de volver a seguir adelante ganar un poco o está usted en desacuerdo en lo personal yo considero que ¿cómo es posible? es que insisto no somos capaces de ser empáticos y de asumir que todos estamos en la misma jugada al final de cuentas al gobierno creo que le va a terminar valiendo gorro amigo y vamos a estar en unas cifras muy muy severas pero bueno vamos a ver vamos a ver Oscar López con todo respeto a tus seguidores como yo les comenté a todos sus amistades familiares que no salgan a la calle nada más por salir por favor entiendan que si se contagian van a contagiar a su familia y no les va a gustar cuando vayan al hospital y no los puedan atender por falta de camas y equipos oxígeno por su imprudencia e ignorancia gracias ahora que abra mi negocio te invitaremos gracias gracias Berta así lo espero Eriquipano ¿qué es eso que te molestan con que sales y sales van a sufrir van a surtir toda la cena que gente tan fea te mando muchas bendiciones y muchas gracias por tu esfuerzo gracias Juárez Albert saludos y sigue con tu labor gracias por mostrarnos la ciudad quienes estamos encerrados no se supone que las calles del centro estaban cerradas dice Brent Águila L Berta Domínguez si en el centro ya hay gente si ya resistimos ya no aguanto ya no aguanten lo último lo que me da coraje es que establecimientos grandes cerrados que pagamos impuestos y los taqueros y algunos locales abiertos puede pues no todos parejos o qué cosa exactamente es lo que estaba diciendo la gente está muy loca Virginia López López si te haga la boca chicharrón pues espero que sí ya no echen miedo a la gente ustedes son los que chingue y chingue hay nada de eso dice Artemio Acuña Maldonado bueno Gary Martínez que ignorancia la tuya no lo sabré pero te cobrará caro seguro por no cuidar tranquilos tranquilos no se peleen ve a ver a los hospitales y vea que no es cierto Virginia después del 15 de mayo tú vas a ser uno de los primeros que deprimidos estás tranquilos tranquilos los taqueros que tal los taqueros increíble dicen voy a bajar ahora sí por la 11 vamos a llegar a Plaza Cristal ese es el objetivo de hoy miren yo le comento en serio no se peleen ni en redes sociales ni en persona ni en ninguna circunstancia amigos le voy a decir porque la verdad se expone usted expone a su familia no lo haga amigo hoy en la mañana o en la tarde me hacían llegar unas capturas de pantalla de un grupo dedicado a hacer reír a la gente animación infantil payasitos todo lo que es entretenimiento infantil y la verdad que fue muy vergonzoso fue muy pues de pena ajena que a mí no me dio vergüenza ya no hice nada pero una señora dueña de un pues de un negocio de entretenimiento infantil se le hizo muy sencillo muy fácil comentar subieron una fotografía de un niño pues de piel morena con los ojos azules y ella comentó algo así como de que el paleta payaso como ni como diciendo el niño está bien feo ni porque tenga ojos azules y bueno rápidamente se le fueron como lobos a la yugular muchísimos seguidores personas que tienen que son su competencia y sus antiguos clientes para decirle que la verdad no iban a volver a contratar sus servicios puesto que se expresaba así de los niños aunque fuera una fotografía eso me hace pensar mucho en esto que le estoy comentando amigo radio escucha el hecho de no meterse mucho en problemas hay que recordar que nuestras acciones nuestras palabras siempre nos llevan a algo desafortunadamente como yo le estoy comentando ahora México se distingue por mucho en ser desobediente en no acatar las reglas ¿qué le puedo decir? y sobre todo pues ya lo vamos a vivir lo que sí le puedo decir es que los medios de comunicación masivo pocas veces van a darle seguimiento a los casos verídicos de COVID en Puebla y en todo México leí ahí un comentario respecto a que cuando él quiera que se le atienda no va a haber los suficientes respiradores para poderlo atender parece como que habla en tiempo futuro así pareciera el comentario como cuando te dé ¿qué haría usted si le dijera que eso ya está pasando ahorita? ¿qué haría usted si le dijera que los centros de salud efectivamente ya no no tienen un soporte porque la realidad como dice un meme que no sé por qué nos hace tanta gracia reírnos de cosas que son tristes el sistema el sistema de salubridad de salud en México siempre ha estado colapsado entonces no es raro no es extraño escuchar que ahora pues no hay atención médica no es no es no es ahí está el comentario amigos miren nada más como me pasó rozando el cuerpo este cuate sentí lo sentí cerca como quien dice pero ya saben los críticos dicen que me vaya yo por encima de la carretera la verdad que no lo voy a hacer ahorita me bajé porque en la banqueta si que hay gente ahorita pero vean los carros no se vale no hay espacio para algo acá con la pena muchachos la suave banqueta aquí está mejor no de que me aplasten discúlpenme usted no señor bueno amigos como se le están pasando como están viendo esta transmisión espero que estén bien le insisto guarde la paciencia guarde la calma he visto un montón vaya a mi ya me volvió a bloquear facebook con eso le digo todo ya me volvió a bloquear facebook por comentar la palabra negro esta vez yo me refería yo a máscaras de color negro parece ser que facebook lo tomó como racista así de ridículo como lo escucha así fue afortunadamente Azazel en la página todavía puede comentar todavía puede bueno reaccionar y comentar no pero sí que puede este publicar cosas entonces voy a seguirlo haciendo el quedarme ya varias veces sin facebook por un mes me ha dejado la experiencia de que tengo que cuidar más lo que expreso lo que comparto a lo que le doy me divierte me quedé callado porque viene una ambulancia o algo así voy a pasar nuevamente por el panteón municipal ayer pasaba por estos alrededores y ya me iba yo por la 31 hay una acá hay otra de las funerarias aquí está muy feo para poderme meter como es curvita se cierra bastante vean ni siquiera puedo pasar aquí listo listo listoso aquí estamos pasando por el panteón municipal pues a ver qué pasa mis amigos mientras son peras o son manzanas se supone que ya tenemos una fecha preparada para superar esta pena el problema principal es que no vamos a saber cómo vamos a terminar esto no creo que nos reporten nunca los números verídicos de cómo estás cómo vamos a sufrir esta situación pero yo le recomiendo la verdad que si sigue usted en casa ¿qué le cuesta? falta un mes algunos nos ponemos en modo creativo y hacemos cosas que no habíamos hecho antes y algo es muy sencillo algo es muy seguro cuando esto se acabe o cuando sentamos que ya no tenemos lana vamos a tener que buscar la forma de salir adelante pues para hacerlo vamos a necesitar muchas energías entonces no se me deprima no se me achicopale no se me desespere tampoco me ofenda ni ofenda a nadie no es rebajarse al nivel de nada ni nadie ni nada de eso yo nunca he no me gusta ocupar ese tipo de terminologías pero si algo le puedo decir es que no es necesario llegar a ese tipo de críticas que no son constructivas que no aportan nada a nadie tenga mucho cuidado estoy sobre el boulevard Avila Camacho me dirijo a Plaza Cristal ya había pasado por aquí alguna ocasión en una de las recorridos previos Plaza Cristal fue de las últimas plazas en ponerse en este sentido de de alerta y aunque parece mentira al menos en la junta auxiliar en la que su servidor vive la Romero Vargas muchos negocios se han cerrado incluso negocios de flores florerías y cosas por el estilo se han tenido que cerrar no sé si las papelerías yo creo que esas no al menos la semana pasada o la antepasada sí fui a una papelería y seguí abierta lo he estado invitando hasta el canal evidenciar efectivamente que en algunas colonias se está haciendo caso omiso a este tipo de pues medidas ¿no? bueno ya casi llego según yo sí pero ahorita veo que la verdad no me acuerdo bien ahorita también aprovecho para leer comentarios nada más que pueda yo porque vean como bajan acá como locos y además aprovecho para decirle que esta zona igual bueno yo creo que ya todo Puebla ¿no? y ahorita que está vacío pues más vamos a ver si me siguiese yo derecho llegaría hasta CEU ciudad universitaria que aquí en Puebla pues aloja varias facultades ¿no? sobre todo de la máxima casa de estudios conocida como WAP ahorita 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 leo comentarios amigos porque ya de aquí ya me voy a ir de regreso y yo creo yo creo que voy a cerrar por el Carmen en esta ocasión le agradezco mucho que se haya quedado hasta el final de esta transmisión todavía no acabo todavía me falta pero ya vamos más para allá que para acá así es que le agradezco agradezco mucho los comentarios positivos igual los negativos ¿a dónde vine a parar? ¿no saben? creo que no me salió como yo quería no tengo idea ni dónde diablos estoy yo creí que iba a salir directo a Plaza Cristal pero creo que me falta un poco más creo vamos a ver si mi teoría es cierta o estaba yo equivocado cuántos mosquitos no me acordaba yo qué tan profunda estaba esta subida vamos a ver así es ahora sí quiero creer que ahora sí vaya qué alivio perdón que no hablaba yo mucho amigos pero la verdad esta subida sí estaba un poquito prolongada ya llegué aquí al objetivo vamos a ver no se asusten no se asusten es covid no se asusten no se asusten no se asusten no puedo transmitir adentro de las plazas Se lo he dicho muchas veces Pero Puedo transmitir en las aceras principales Con la precaución Parece ser que no está cerrada como tal Y es que hasta donde sé aquí hay Restaurantes Y hay una tienda Pues De insumos básicos Zapaquerías abiertas A ver, vamos a ver Me parece si mañana me voy a Loreto, me recordó a Loreto esto Vestido de novias abierto Lavanderías abiertas Continuo Abierto también Voy a hacer como que no puedo Por dentro no veo gran cambio La verdad 2 Matos de javen T Noch Bien Clip Clip si hay Está todo a mi lado Está todo abandonado el local ya Ah, gracias Lo siento, no pude seguir Al menos no vio que llevo la cámara No pude seguir por la banquetita Como me hubiera gustado Bisley Rikis Que es una taquería Está abierto Y la salida también está igual Bueno, a mí me sorprende mucho Que la verdad Plaza Cristal la veo muy Muy tranquila, muy normal Casi no hay gente, ¿verdad? Pero sí está abierto todo No de par en par, pero sí está abierto La mayoría Por acá atrás Pues Cinépolis Era de esperarse, está cerrado Aquí hay una tienda como de Como de peluches y juguetes ahí Funko Pops Como cosas así medio geeks Está abierta también Bueno, ahí dice abierto, ¿no? Acá también hay como tienda de recuerditos Ayer vi que uno de los moteles estaba cerrado Ahorita que estoy cerca de este famoso Changái También está cerrado, amigos Bueno, creo que además es lo más lógico, ¿no? Con todo respeto yo no me estaría metiendo a un motel Sabiendo que previo a mí Alguien con la infección esa pudo haber Además de que no son tan salubres, ¿verdad? Voy a darle la vuelta a esto Para que vean que algunos puestos que están aquí afuera de Cristal, unos taquitos y chicharrines y demás Así que están abiertos Voy a detenerme en algún punto Para que le pueda yo leer los comentarios Bueno, contrario a Angelópolis, por ejemplo Que se cerró por completo Y otras plazas que están al 25% Como las ánimas que pasé apenas Esta plaza sí que está muy llena, la verdad Muy, muy, pero que muy llena Basta con ver el estacionamiento Me voy a parar por aquí, por algún punto Le leo los comentarios Y ya me voy de regreso Acá yo creo que me puedo quedar tantito Bajo la sombra de un árbol Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sofía Aguilar, buenas tardes Marilolis Solís Siempre súper bien Tu transmisión a Sassel Te felicito sin miedo Ánimo a Dios Te cuidas Salteré a trabajar Bye Cuídate Marilolis Espero que tengas una bonita tarde No sé por qué pucho esa cara Saludos desde la Ciudad de México Que tengas un excelente día Qué bellas Puebla Dice Martínez Betty Martínez Ángel Santos Torís No te pases los saltos Ten cuidado Gracias Emanuel Martínez Te van a pasar a traer Ponte las pilas Gracias Excelente transmisión Gracias Normis Arroyo Vargas Sigue derecho Gracias Estás en la 5 de Mayo y Dorada Gracias Normis Arroyo Vargas Si saldrás a Plaza Cristal Gracias Por ahí matan Dice Javier Derecho Y encontrarás la plaza Anel Santos Torís Si vas a salir a Plaza Cristal Gracias Rolando González Sigue derecho Llegas ahí Si te vas derecho Llegas a CU Galactus Eternity Te van a chingar la bici Espero que no Paloma C. Melende Sam Me encanta tu transmisión Saludos Gracias Amor Chisposos Que no Estabas en vivo Estoy en vivo Betty Martínez Yo creo Que todos estábamos En la necesidad De llevar un poco de alimentos A nuestras casas Se me hace injusto Que cierren a todos los negocios Mientras ellos tomen Sus medidas sanitarias Correspondientes Yo creo que tendrían el derecho La única finalidad Es subsistir En mi humilde opinión Dice Betty Martínez Gracias Grace Margo Nos están viendo Osvaldo León Oscar Pasten Way B Amor Chisposos Publicaron que no ibas a estar al aire ¡Hora! Techa Pérez Muchos creen que esto Del virus es mentira Lo sé Gena Barrete Ahí en Chedragui Plaza Cristal En Puebla Puebla Amor Chisposos Que onda amigo Apenas por curiosidad Me conecté Jesús Fuentes Saludos amigo Oscar Pasten Que tiene Nense Pinosa Bonita tarde Ahora si veo la ciudad Por tus videos Carlos Ruiz Cuídate brother Ante todo Y saludos a mi familia Familia Ruiz Saludos a la familia Ruiz Amor Chisposos Donde andas ando por Plaza Cristal Y Eurubiel Álvarez Por el Estado de México Nadie Sierra Me voy a agarrar Esta avenida principal Es una avenida Que llega A la parte de atrás De San Manuel Vamos a ver Vamos a ver Primero que nada Voy a salir de aquí ¿Puedo pasar? Toda esta zona La verdad también está medio Medio feona Quiero mostrarle Cómo se ve Una de las paradas Del Metrobús De aquí De Cristal A ver si se puede ver algo La gente camina como si nada No hay miedo a nada ¿Podré pasar? Si no podía Ya me aventé Sé por toda esta zona Me parece que voy Para San Manuel No estoy muy seguro Esta es la 16 de septiembre La que me lleva Mi cuartel general Pero por esta zona No había ido reportado Así es que voy a tener Que seguirme un poco derecho Sé que hay una subida Muy peligrosa Y que la zona No está para nada bonita Pero Aquí andamos Espero que les esté gustando Para empezar La transmisión Amigo Que la hacemos Con mucho cariño Para ustedes Recuerdo que toda esta zona De acá De San Manuel Tiene taquerías Tenía el transporte nocturno Ya no lo tienen Hay escuelas Talleres mecánicos Vamos a ver cómo está Esta zona Estoy pasando por El gimnasio Coliseo Me viene pisando Los talones Un camión Estoy pasando por la zona Donde vive Una querida amiga Llamada Mari Que es dueña De un Negocio De entretenimiento Infantil Llamado Minipolis Lo recomiendo Mucho Soy afuera De una Concesionaria De Jack Puebla Esta La cual está Cerrada Pareciera Acá Tengo que andar Con mucho cuidado Porque la verdad No es por Tomar a nadie Pero Acá luego huele A A mota Ahí venden Un Mustang Creo que aquí es San Baltasar No estoy muy seguro También por aquí vive Bueno está la oficina Principal De otro negocio De entretenimiento Infantil Llamado Alegra Los taquitos Estos Árabes Son muy buenos La verdad Están pintando Todo ahí En alegra Que bueno O sea en otras palabras Están aprovechando El tiempo Vi que estaban Pintando ahí unos Como Muebles de madera Aquí en estas canchas Luego se hace Los bailes Sobre todo En las celebraciones Decembrina Ponen el sonido Todo Y hay un colegio Que se llama Quintana Roo Creo Me gustaría decir Que la colonia Aquí es tranquila Pero la verdad No No lo es Creo que aquí También está Una preparatoria Llamada Benito Si es la Benito No me acuerdo Que prepa es Pero es de la Guap En estas Múltiples Calles De forma Muy desafortunada Asaltan Han intentado Darle levantones A Muchachitas Aquí había Unas tortas Llamadas Mapo Ya voy a salir A Plaza Sole Me parece Muy bien Circuito Juan Pablo Segundo Es la calle Por la que estoy Circulando Ya mero Leo Comentarios Un rato Parale Vaya Si que está Largo Este trayecto Creo Que tengo El Siga Creo Ay aquí huele Como a Tiner Acá luego Vendían Todo lo hecho De maíz Oigan eso Los de Telcel Se renuevan Quieren que te cambies Con ellos Para eso Ya hicieron Hasta una campaña De Perifoneo Lavanderías Para muchos Que hablan Que Si las lavanderías Esta está abierta Al menos Digo Si tiene que Recurrir Alguna Esta está abierta Ya voy a terminar Aquí Plaza Sole Por lo que me voy a subir Acá tantito Leo comentarios Y ya le voy a dar La vuelta Me vine ahora Hasta esta zona De la ciudad ¿Qué opinan Ustedes Amigos Creo que Puedo cruzar Voy a darle La vuelta Por acá ¿Qué haces? Es que se quedó Un carro Ya no lo vieron Ahí se quedó Un carro A mitad de calle Voy a seguir La ruta 10 Pero antes De eso Voy a meterme Por acá Para que vean Ustedes Aquí Esta plazita Plaza Sole Ah Cómo olvidarlo Con ese restaurante De mi viejo café Tuve una plática Muy interesante Casas de empeño Está abiertas La casa del comienzal Está abierta Sirushi Está abierto ¿Me confieso algo? Para hacer Una plaza pequeña Todos los locales Siguen abiertos Todos Todos de abajo Al menos Me voy a ir ¿Me voy a ir ¿Me voy a ir? ¿Me voy a ir? ¿Me voy a ir? Yo creo que me voy a ir por acá Ya llevo un buen rato Sin leer nada ¿Verdad amigos? Ahorita leo algo Llegué al Walmart De San Manuel Donde hay un montón De gente Pero al menos En este Walmart Ya se habían dado Ciertas medidas De precaución Una vez Empecé Desde por acá Mi transmisión Yo creo Que me meto Al menos Ahí me ven Si me pasa algo Y ahí leo comentarios Voy a quedar Ahí cerca De la entrada Y le leo Bueno aquí no Porque está el Panamericano Me van a quedar Algo Yo creo que por acá A ver Leo comentarios Creo Que me quedé Por acá Grace Margun Manda saludos Y Shalamar Vaya en Mascara Dice que sí Herubiel Álvarez Gracias por hacer Esta transmisión Gracias Saludos Carlos Ruiz Excelente transmisión Brother Felicidades Y cuídate por la contingencia Gracias Techa Pérez A la mayoría De las personas Sin cubrebocas Techa Pérez Así es J.E. Navarrete Derecho a la Margarita Ahí si no Le recomiendo No lo recomiendas Pero muchos Me han pedido Que lo haga Así es que tarde Que temprano Voy a tener que llegar Hasta allá Hoy no Pero después Mientras Piénsenle Si quieren que me vaya Yo todo derecho O quieren que baje Yo por la 31 Ustedes me dicen Max Torres Guillermo Alfonso Artur Deseo una vuelta En Plaza Los Arcángeles Donde está Chedragui Selecto Muchos locales No esenciales Están abiertos Se nota el poder Político De los dueños Para seguir trabajando Techa Pérez 14 Sur Hay muchos negocios Abiertos Que deberían cerrar Y Chalamare Y Nascarada Buen recorrido Maglino Saludame pariente Saludos Maglino Francisco Rojas Cosme Ponle aceite A tu bici Si se escucha más Los rechinidos Que tu voz Perdón María del Consuelo Según yo ya le eché María del Consuelo Segura de Martínez ¿Es en Puebla? Si ¿Dónde es esto? Puebla Saludos Josh Talks Son las rodillas De hecho si son mis rodillas María del Consuelo De Martínez Y ahí junto Está el Issste ¿Quieren que pase Yo por el Issste? Voy para allá Es hospital De hecho apenas Se anunció Que iba a ser ya Este Hospital El COVID No sé ustedes Amigos Pero en otras fechas Yo había pasado por acá Y no había Tantísima gente Pero digo Tantísima La verdad O siempre está así Aclárenme Los que son vecinos De esta zona Siempre está hasta el gorro O al mar De acuerdo De acuerdo a las recomendaciones Que me tienes Con el gobierno Muy bien Como la otra vez Me seguí derecho Por donde está el Issste Ahora voy a agarrar Ahora voy a agarrar La otra ruta Que si no más recuerdo Me lleva por la 31 Porque la otra vez Porque la otra vez que me seguí Por donde estaba Este hospital Terminé saliendo Hasta allá Hasta una población Bien Bueno Por allá arriba Por No me acuerdo Como se Ya está llovinando No No lo puedo creer No me dejaron Los carros No me dejaron Voy a tener que irme Ah bueno Puedo hacer Un acorte Por acá Voy a hacer algo Que no debería Yo de hacer Si ahí se alcanza A leer una nota Una Urgencias COVID-19 Ya vieron Bueno No sé si lo alcanzan a leer Pero ahí hay una lona roja Que dice eso Le mando un saludo A una amiga Que trabaja en este hospital Es enfermera Uff Mucho Ánimo Por aquí entran Y salen Las Ambulancias Que se supone Que traen Pacientes con COVID Y me da gusto Que algunos Locales Aledaños Vendan comida Porque esas personas Que están allá afuera Son familiares De personas Que tienen la enfermedad Y si ya están Hospitalizados Quiere decir Que es grave Entonces Que raro Huele aquí Burger King Es una plaza Fantasma Amigos Plaza Fantasma Muy contrario A La otra plaza Por la que pasé Se acuerda No sé por qué Esta desigualdad Como dice Nuestra radio Escucha Que algunos locales Algunos negocios Sigan trabajando No lo sé Ah y hay ciclopista Listo Ya me encarrilé Flaután Flautas de sabores Dice ahí Está abierto Motocicletas Dínamo Tengo la teoría De que esas deben De estar abiertas Porque Muchas de las motos Que hacen reparto De comida Son de esa marca Entonces Ahí venden Refacciones Y demás El gimnasio No sé Cómo se llama Pero estaba Cerrado Todavía algunos Negocios Decidieron abrir Aquí qué pasa Aquí qué hago Puedo seguir Qué pasa si me voy por acá Llego a Plaza Dorada A la parte de atrás De Plaza Dorada Ay qué rico aire Yo pensé que hoy Llovía amigos Pero no llovió Ah caray Por eso viven Menos los hombres Por esa única razón Viven menos los hombres Pancito Tuntún Eso se oye muy gracioso Está cerrado Cervecería Todo a 19 pesos Ya extraño Esos lugares Muero de sed Ser de la mala El plantel de Movistar Sigue abierto Me estoy yendo Lo más pegado A la orilla Que puedo Este edificio Que está aquí A un lado De Plaza Dorada Dorada Qué malos recuerdos Conozco a una persona Muy nefasta Que vive ahí Ay Me quiso saludar Frotando mi codo El camión Estoy pasando por la parte de atrás Placita dorada Sigamos al líder Sigamos al líder Aquí atrás venden Donas Cervecerías Es un Depan 401 Bueno No lo logré Lo intenté Honda de dorada Alguna vez trabajé aquí Para promocionarlos Y fue mi voz La que ocuparon Para un spot publicitario Que decía algo así como Ahora Honda dorada Le ofrece Los mejores automóviles Con un 50% De descuento Al momento De adquirir Cualquier seguro Sí Pero pues Cuando pasa el comercial No dice con voz De Azazel El Vengador Anónimo ¿Verdad? Nomás lo ponen No quiero hacer eso Pero está peor La banqueta Que la carretera Entonces Mejor me sigo Aquí el portón Todos los antojitos Que quieras Por solo 99 pesos Órale Y aquí por donde me voy Ustedes dicen 31 O Boulevard 5 de Mayo Aquí luego se pone Un depredador Amigos Si lo llegan a ver Copérenle Por favor Hacen Hacen Una muy buena Labor De entretenimiento Ya voy para el Carmen Amigos Así es que díganme ¿Quieren que me siga De todo el boulevard? O me voy por la 31 En lo que ustedes Opinan eso Leo Lucy Martínez Dice que debería Darme una vuelta Aquí en Texmelucan Invítame Lucy Y voy con todo gusto María del Consuelo Segura de Martínez Reconocí que era Puebla Esto es por San Manuel Yo nací en Puebla Vivo en Nueva Jersey Esto es Por la 14 Sur Saludos María del Consuelo Segura Esperamos que regreses Muy pronto A mínimo visitarnos Fuera del hospital Siempre Había puestecitos de comida Si no están María del Consuelo Segura Martínez Ave Juan Pablo Avenida Juan Pablo Juan Pablo II María del Consuelo Segura Martínez Sí, gracias por el recorrido Súper feliz Porque vivo en Nueva York Amor chisposos ¿En qué parte se compran Las máscaras? Solo he visto Cubrebocas y caros ¿Cuáles máscaras? ¿Las caretas? Ah, su ahí casi chocan Qué pecs Qué imprudencia María del Consuelo Segura Martínez Los Laboratorios Ruiz Guillermo Chávez Saludos desde Tehuacán Gracias por pasearnos Por Puebla Y echa la maravilla Enmascarada Ja, 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 ja María del Consuelo Segura de Martínez Llegaste a las 5 de mayo Amor chisposos Hay ciclopista Omar Jesús López Bulevar María del Consuelo Segura Contenta desde Nueva York Gracias Agosto Olimpia Fernández García Por la 31 Por favor Y pasas al Carmen Por una paleta Voy Tengo que finalizar allá Contento desde mi casa Y no vivo en Puebla Carlos Ruiz Bueno, está dividido Así es que comenta alguien más Si me voy por la 31 O me voy por el Bulevar 5 de mayo Me manda Dice que dice Que en la 10 Sur Próximo comentario Que me diga por dónde me voy Me voy 5 de mayo O 31 Saludos Todos los días vemos Saluda a tu esposa Saluda Saluda a mi esposa Karina de la Luz Saludos Sí, caretas Primero díganme Si me voy por la 5 O por la 31 Amigos Pues las caretas Yo he visto Es que hay muchas Hay muchas Y todas sirven Creo que incluso Las de Las que venden En la En los cruceros Bulevar Cerritos del Carmen Bueno, tengo que terminar A fuerzas en el Carmen Me ya dijeron Varias personas Que Bulevar Yo me voy a ir Por el Bulevar Tres Pérez Dice que 31 De todas formas Si me voy por la 31 No va a ser mucho Nada más van a ser Dos cuadras Porque tengo que subirme A fuerzas Por la 16 Siguen Por la 31 Y si te esperamos En San Martín Tacos Jukilita Uy, qué ricos Son esos tacos Sí los he probado Creo que tiene Varias sucursales Me voy a ir Por el Bulevar Dale Uy, nada más Aquí está el tránsito Vehicular El Office Depot Está abierto Amigos Por si necesitan Algo de sus tareas Está abierto Me voy a meter Por este Callejoncito Todo Todo raro Nunca me había metido Aquí No lo sé No sé ni por qué Es la parte de atrás Del restaurante Del Bips Ah, también por aquí Hay unas espadas Brasileñas Qué tiempos Con su vinito Su digestivo Ah, qué recuerdos Las espadas Brasileñas Bueno Pues sí amigos Si están muy lejos Díganme Desde dónde nos ven Ya vimos que hasta De Nueva Jersey Hay muchos poblanos Esparcidos por el mundo Vamos a gobernar El mundo amigos Creo que estas eran Las famosísimas espadas Ahora están cerradas Qué triste se ve El local de las espadas Brasileñas Pues a ver amigos A ver cómo nos va Nos sentí cerca Woody De BVA Pues nada más Los cajeros La otra vez Hice un recorrido Muy exhaustivo Por esta zona Ahorita voy a subir Por la calle Que está aquí atrasito Para llegar al Carmen Y cierro transmisión Le agradezco Que me hayan escuchado Espero que les haya gustado Este recorrido Ya me la llevo a su fin Ya me la acabo Espero en verdad Amigos que Ya voy empezando A cerrar A modo de conclusión Espero que en verdad Amigos Aquellos que estén En su casita No se me desesperen Tranquilícense Recuerden Recuerden en verdad Que Esto lo hacen ustedes Por su familia Por sus hijos Por sus abuelitos Estoy pasando A un lado del Senge Es que quizás Hay gente Que no me haya visto En las anteriores transmisiones Entonces ¿Qué piso? Puede que les guste Recordar viejos tiempos Ahí están hasta los carros Alegóricos Aventados ¿Qué quiere este tipo? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No lo sé Porque voy a meterle turbo Bancas aventadas Estaría padrísimo Hacer un recorrido Tipo urbex Me encanta Meterme en esos lugares Tanto que luego Hacemos recorridos Paranormales Como este viernes Me parece que Estaremos haciendo Uno Un recorrido Paranormal Si no estoy yo Está David Flores Que es el corresponsal De aquí Espantan Súper sugerido Transmisiones de lujo Vamos a ver ¿Qué está haciendo La patrulla? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pues ahí están Vigilando Aparentemente En realidad Estaba viendo Su celular Pero Hay que ser Conscientes De que No se puede estar Vigilando Todo el rato Este puentecito Luego lo abrían Hace mucho Mucho tiempo No sé si todavía Lo abran Yo no No estudié aquí Cuánta calma ¿Ya vieron? Cuánta Calma Y es el boulevard Ahí viene Un carrito Detrás Mío Me quería Y atravesar Por acá Porque es más fácil A ver si puedo No creo que se pueda De modo Me voy a subir Por aquí No entiendo Lo que hace ahí Un Nick Fury En los vengadores Dentro del colegio Pero bueno Ya voy para el Carmen Amigos Ahí cierro La transmisión Aprovechen para mandar Saludos Para comprar Pancito Ahí con Dale La Arteaga Para comprar Cubrebocas En la 16 de septiembre 1303B De aquí De la Colonia Centro Acuérdese Si es usted De aquel sector Que se quedó Sin empleo Va a haber 2500 Apoyos Económicos Métase a la página Del ayuntamiento Llene pronto Su formulario Son pocos Apoyos La verdad La farmacia Esta Del ahorro No sé por qué razón Está cerrada Completamente cerrada Estoy pasando A un ladito De los cines Del boulevard Por esta calle Creo que es la 13 Vienen bajando No es cierto La 15 Vienen bajando Todos los Transportes públicos Vi que están vendiendo Unos Cubrebocas Al estilo Luchador Lucha libre Yo se los Recomiendo mucho Quizás el lunes Ya estrene yo El mío Aquí hay un bar Que se llama Caruso Está cerrado Acuérdense que los bares Están cerrados Estacionamientos que cierran temprano Y el cielo Y el cielo como que nos asusta Nomás Como que llueve Como que no llueve Bueno que haces Aquí ya voy La semana pasada Muchos me preguntaban Sobre las imprentas Y Perlume no está abriendo Pero todas las de alrededor Que son como vecinas Si siguen abriendo Amigos Entonces Si tiene algo que venir a A pedir playeras Y eso Si que las hay Este edificio recién pintado De anaranjado Dice que hay departamentos En venta Que padre está Ni siquiera Ni siquiera los había yo visto Debería yo de vivir aquí Ya como que se quiere reactivar Aquí la zona del Carmen Oh si Café Saranda Que delicioso café Si fuera por el café Mis amigos Pollitos guerreros Pollitos guerreros Abierto Abierto Pancito de aquí De la zona Fíjense que el barrio del Carmen La verdad a mí me atrapa mucho Me gusta Es triste saber eso Que se ha vuelto también Cuna de lobos La gente siempre es muy amable Se conoce entre sí Se saluda Amablemente Amablemente Ya llegué Parque del Carmen Que con rock and roll Que con rock and roll Yo creo que tiene que ser un equilibrio Yo creo que tiene que ser un equilibrio Y voy a cerrar con la imagen de la iglesia Pero ayer me pidieron que cerrara con una estampa todavía más emblemática De aquí del parque del Carmen Pero que hacen Ahorita muy solito el parque del Carmen Mucha persona de la tercera edad Pero que mucha Digo mucha Aquí en las bancas Ya casi cierro la transmisión Enfocando la estampa que a usted le gusta Pídale a su Didi favorito Repartidor de comida rápida Chofer que ande por el centro Que le traiga una paleta de estas ¿No? Un litro de helado Con esta estampa amigos Y los últimos Y los últimos saludos Me voy a despedir A ver déjame ver Vaya se me juntaron los saludos Ok aquí estaban debatiendo Por donde tenía yo que irme Y me fui por fin al bulevar Susana aquí me aplaude Amor chisposos Carmen por las paletas Ya llegué Saludos al esposo de María del Consuelo Segura de Martínez Ruth Álvarez nos está viendo Saludos Primo Waterloo Yowa Ohio De Estados Unidos Javier León Cuando pases por el Mercadito de la Diagonal Saludos desde Nueva York Ah perfecto me late Entonces mañana mejor paso por ahí Por el Mercadito de la Diagonal Carlos Ruiz Mañana que hora va a ser Casi siempre lo hago entre las 3 y las 4 Carlos Ruiz T Transmisión María del Consuelo Segura Martínez Si nos gustó nos vemos pronto Saludos desde Nueva Jersey Ruth Álvarez Saludos a toda la familia A ti que haces el like video Abrazos para ti especial Gracias Ruth María del Consuelo Segura de Martínez En agosto estaré por allá Perfecto te esperamos Ruth Álvarez Normita hola Ruth Álvarez Saludos a Nacho Saludos Nacho Betty Martínez Nunca has pasado por la Volkswagen 2 Unidad Volkswagen 2 No no he pasado Pero me late Me parece buena idea irme por ahí Uno de estos días Hacer una transmisión por ahí Y ya venirme al centro Me parece muy bien Voy a hacerlo por la Volkswagen 2 Me late Amor chisposos Y mis caretas Y mis saludos Pues Hay caretas aquí también Me parece que en la 16 de septiembre 1303 De la Colonia Centro Así es que date una vuelta Centro Rivero Juárez La 9 La 11 Semita Dice Mark Lino Saludos amigos Dice Isha la Maravilla Enmascarada No creo que sea el café Dice Isha la Maravilla Enmascarada Pincha Sace Ahora que pasa Que pasa Porque me ofendes René Yoshimats Cholula Buenas tardes Como ya te vas Temprano No es justo Apenas me acabo de conectar Bueno que pases una excelente tarde Saludos Excelente tarde Cuídate mucho Comete un helado O una agüita fresca Para la sed Gracias María del Consuelo Segura Las paletas Las paletas del Carmen Y las nieves Extrañan ¿A poco no? Agüita colada Y paleta de arroz Gracias amigos Espero que se le hayan pasado muy bien Mañana nueva transmisión Nuevo recorrido O el de siempre El habitual Espero que lo disfruten Y como siempre O al menos en las últimas semanas Muchos ánimos amigos No decaigan Yo soy Acesel El Vengador Anónimo Nos vemos mañana